En mi intervención quiero establecer un marco general para luego ya situar algunos temas más concretos y por eso lo voy a dejar simplemente apuntado, pero luego son cuestiones que van a ir saliendo en prácticamente todas las intervenciones y son las que habrá oportunidad de ir avanzando. Bueno, acabo de decir que lo que ha supuesto esta crisis desde el punto de vista político, no solo económico, ha sido creo que una percepción por parte de los ciudadanos, mayor de la que había antes, de la trascendencia de la Unión Europea y del impacto que tiene para la vida cotidiana. Aunque esto no es algo que se haya producido en el momento de la crisis, es cuando, digamos, no se me ha dado cuenta de cómo la Unión Europea ha transformado el funcionamiento institucional y cómo hay un condicionamiento enorme de lo que se puede hacer a nivel nacional con lo que se hace en la Unión Europea. Bueno, en ese sentido, el 70% más o menos de las iniciativas legislativas de las últimas décadas proviene ya de directivas europeas y eso es un hecho objetivo que se ha estado produciendo antes de la crisis. Es decir, que todas las decisiones que se adoptan en Europa ya, de hecho, han transformado nuestra capacidad de decisión. Pero esta información y estas cosas que se manejan los especialistas en Unión Europea o los especialistas de ciencia política no llegaban a los ciudadanos. Es decir, creo que existía y existe todavía un gran desconocimiento sobre lo que ha sido el impacto de la integración europea. Y, en ese sentido, no estamos ante algo nuevo, pero en el momento de la crisis es cuando se pone a prueba todo lo que es el entramado institucional y es cuando se ve cosas como quién decide, cómo se decide, qué posibilidades hay de decisión. Esto, la crisis es la que nos lo ha puesto delante de los ojos y entonces la película que vemos, el panorama que vemos nos suscita muchísimas dudas, nos suscita muchísimas cuestiones sobre no sólo dónde estamos o cómo somos sino hacia dónde vamos a ir. El resultado de la crisis económica ha sido también un debilitamiento de la legitimidad de las instituciones. Se ha transformado, o sea, ha continuado como una crisis institucional que en los países, sobre todo, que han experimentado esa crisis con más fuerza, se ha traducido en un discurso de crisis de la representación política. Una crisis de la representación política en general, que tiene dos vertientes. Una, ha puesto de relieve todo el mal funcionamiento, especialmente en países como el nuestro, ha destapado los casos de corrupción política, etcétera, y se ha traducido en un sentimiento antipolítico fuertísimo. Antipolítico en general, antiprofesionales de la política, anticrítica con todas las instituciones, etcétera. En los discursos que hacemos y en los diagnósticos que hacemos los expertos o que hacemos los profesores, esto está relacionado, o es simplemente, digamos, un apartado dentro de un análisis mucho más complejo en el que lo que se pone de relieve es todas las transformaciones enormes que ha experimentado nuestro sistema político que son transformaciones estructurales. El problema es que, no me meto con la prensa, pero un poco los analistas políticos, en el debate que tiene lugar en los medios, aparecen totalmente interconectadas las dos cosas. Los problemas de mal funcionamiento, que son, digamos, coyunturales, superpuestos con lo que son ya problemas generados por esas transformaciones que no se han reflejado en, también, un cambio en el discurso político, en los conceptos políticos que manejamos muchas veces, o en un cambio también en el, digamos, funcionamiento de las instituciones, en lo que esperamos de esas instituciones. El resultado, ¿cuál es? Que cuando se critica tanto a los políticos por el discurso que están haciendo, por sus comportamientos, etc., y se mira, siempre se alude a esa dicotomía, ¿no? Los políticos profesionales, por un lado, y los expertos, por otro lado, ¿no? Como algo, digamos, separado, haciendo discursos en paralelo. El problema es que los que estamos dentro de la academia y trabajamos en estos temas, los especialistas, al final, tampoco estamos tan de acuerdo sobre cuáles son de verdad los diagnósticos, precisamente por su complejidad, y cuáles deben ser las soluciones. ¿Por qué? Porque las soluciones no pueden ser ad hoc, de pequeña reforma aquí, de cambios específicos, sino que exigirían tener claro un modelo, ¿no?, y eso significa decidir entre diferentes posibles alternativas sobre a dónde queremos ir. Y aquí nos encontramos con una complejidad que se refleja en el debate más técnico, en el debate intelectual, ¿no?, sobre, digamos, cuál es el modelo hacia el que queremos avanzar, ¿eh?, que sería, digamos, el paraguas a partir del cual, digamos, se proponen esos cambios concretos o esas reformas concretas. De ahí viene mi interés, y estoy muy transversal y muy interdisciplinar últimamente, ¿no?, porque creo que estamos haciendo unos discursos, creo que excelentes, y ahí, desde luego, preparando el seminario he tenido ocasión, de verdad, de ver trabajos bien interesantes de expertos, de académicos, pero que muchas veces transcurren en paralelo. Se basan en un análisis, en un diagnóstico de temas concretos, pero el problema es que quizás lo que ha sucedido es que los cambios estructurales son de tal volumen que exigen, digamos, una reflexión más amplia que incluya las diferentes dimensiones. No solamente podemos plantear respuestas o propuestas a partir de, digamos, un enfoque fundamentalmente impulsado, ¿no?, por un interés por mejorar la eficacia en términos económicos, la eficiencia, etcétera, valores económicos, sino que también tenemos que cuidar todo lo que tiene que ver con un discurso simbólico que está presente y que tiene impacto y tiene incidencia en lo político y en lo económico, etcétera. Esto que parece un tanto abstracto, creo que es imprescindible para luego pensar en el análisis detallado de qué Unión Europea hemos construido y varias de las ponencias van a incidir en eso, es decir, cómo a través de determinadas decisiones se han producido cambios institucionales de gran calado en nuestros sistemas políticos de ámbito nacional y, desde luego, también en el propio desarrollo de las instituciones europeas, de su impacto, etcétera. Lo veremos, creo que, especialmente en las ponencias de la tarde. Pero, en el fondo de todo, o superpuesto, dentro de ese discurso general de crisis de la representación, es importante constatar que también en la academia la reflexión sobre el sistema político que tenemos, que es un sistema político multinivel, que ya tenemos, y hacia dónde tenemos que ir, está en el trasfondo de todos estos debates. Y lo que está claro es que tampoco los académicos están de acuerdo sobre qué queremos que sea Europa, cuáles van a ser los equilibrios entre los, digamos, estados nacionales y las instituciones europeas, etcétera. De manera muy simplificada, me gustaría hacer referencia a tres visiones, repito, muy esquemático, porque el debate técnico ha adquirido ya una enorme complejidad, pero no es lo mismo hacer esta reflexión sobre la Unión Europea considerada simplemente como una, digamos, alianza de estados que ha generado unas instituciones por razones, digamos, funcionales, exigencias funcionales para resolver problemas comunes, etcétera, pero que sitúa, digamos, el peso en los estados nacionales, no es lo mismo que propuestas que, digamos, van dirigidas a pensar la Unión Europea al final como un nuevo modelo, distinto, etcétera, pero de Estado federal, ¿no?, que exigiría, pues, una profundización, de eso se habla en la prensa, se habla continuamente, no solo de las competencias europeas, sino también de las instituciones europeas para que tengan más poder de decisión, etcétera, etcétera. Pero si optamos por esa visión de la Unión Europea, pues, estamos optando por una visión muy distinta de partida que nos va a hacer ofrecer propuestas muy diferentes, así es la primera. En la teoría política también hay una serie de autores que lo que plantean es lo que ellos proponen como una especie de tercer modelo, ¿no?, frente al modelo, digamos, que va en dirección a crear un supra Estado federal y el modelo que todavía, digamos, quiere seguir manteniendo el poder de los estados nacionales, en ese equilibrio entre los dos sistemas institucionales, esa tercera vía se plantea como una unión, digamos, de pueblos, una unión de pueblos europeos que quieren mantener sus especificidades culturales, etcétera, y que sería, digamos, no un punto, no un modelo intermedio entre el que tiene más a lo federal y el que tiene una base, digamos, o otorga un papel más fuerte a los estados nacionales, sino que entiende las instituciones europeas como un sistema de gobernanza deliberativo, abierto, en continua construcción que va a establecer unos equilibrios, digamos, muy complejos entre estados nacionales que todavía, digamos, mantienen su papel preponderante, pero, digamos, desde un enfoque no tan gubernamentalista, digamos, sino que refleja los nuevos principios de gobernanza política a través de un sistema deliberativo sofisticado en el ámbito europeo que interacciona con los estados nacionales, etcétera. Repito, esto es un debate complejo que exigiría muchas más matizaciones, pero creo que es muy importante adoptarlo como punto de partida porque hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de proyecto europeo, de modelo europeo, y cuando estamos haciendo todos nuestros juicios de valor, partimos de enormes diferencias respecto a este punto de partida, a dónde queremos ir y cuál es la idea de Europa que tenemos. Y cada uno de nosotros creo que debería ser muy consciente también de cuál es su idea de Europa o cuál debería ser, porque eso es lo que condiciona también todo el discurso a partir del cual construimos las propuestas, hablamos de reformas institucionales, etcétera. De esta descripción necesariamente muy general y muy abstracta en este contexto, me gustaría situar lo que es la idea del Parlamento Europeo, sin entrar en su funcionamiento, que luego se desarrollará en otra ponencia, y lo que significan estas elecciones europeas también. Estamos hablando de un sistema político complejo multinivel en el que la representación se estructura también en diferentes niveles. Hay una representación con base local, comunidades autónomas, en el caso de España, de ámbito nacional, que es la fuerte, la más simbólica, pero que convive con las otras también. Y una representación, una forma de organizar la representación en el ámbito europeo. Cuando hablamos de representación política, que es una idea abstracta, esa representación se traduce o se estructura a través de múltiples instituciones, pero la institución tradicional que refleja esa idea de representación en nuestras democracias, por supuesto, es la existencia de unos parlamentos, unas asambleas, donde se expresa la pluralidad que existe en una sociedad, que es el ámbito por excelencia de discusión política, de diferentes proyectos políticos, visiones de lo político. En este sentido, uno de los problemas desde su inicio de la Unión Europea ha sido el que el Parlamento Europeo no tuviera, digamos, las mismas funciones que en los parlamentos nacionales. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en los representantes políticos y pensamos en la legitimidad democrática de nuestros sistemas, automáticamente lo estamos asociando a la existencia de un parlamento que tiene una serie de funciones, una serie de características, etc. Y la configuración de un parlamento que al principio no cumplía esas funciones, pues siempre en el discurso ha justificado ese déficit de legitimidad y ese problema de esa debilidad de la representación en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la representación no se agota solo en una asamblea colectiva deliberativa, pero sí, aunque hay otras formas de representación, esa ausencia de una asamblea colectiva, según el modelo de los parlamentos nacionales, pues siempre ha justificado hablar de ese déficit de legitimidad democrática o la esencia de democracia real en las instituciones, etc. Las reformas del parlamento, de las que hablarán otros ponentes con más detalle, han cambiado, han ido cambiando el perfil del parlamento europeo y es curioso porque al final ese déficit de legitimidad en la práctica de las instituciones europeas, en la práctica, se está intentando suplir a través de una parlamentarización de las instituciones europeas, dotando de más poder al parlamento europeo, más competencias y una reforma muy puntual, como es que el presidente de la comisión vaya a ser el que obtenga el apoyo del parlamento, etc. que seguramente comentará algo Nacho, es una cosa muy puntual, lo que hace es simbólicamente reforzar esa idea de que realmente estamos construyendo en el ámbito de la Unión Europea ese modelo de representación parlamentaria que es el que dota de legitimidad a nuestros propios sistemas políticos. Entonces, en ese contexto tan general que se corresponde, ese intento de parlamentarizar el ámbito europeo se corresponde con un momento de crisis de la representación parlamentaria en los Estados nacionales, lo cual es algo muy paradójico, pues es el contexto en el que vamos a votar a final de este mes. Y una cosa no preocupante, porque suele ser habitual, es que al final, cuando se abren los debates políticos a las elecciones, en los medios, en los debates, etc., tiende a dejarse totalmente de lado todo lo que tiene que ver con el significado de esos cambios, el significado de esas reformas, y hasta qué punto los propios, los que pretenden ser los actores políticos que van a estar en las instituciones, dejan de lado todo eso, que tiene, creo, una fuerza simbólica importante, y al final lo que nos encontramos son, como siempre, en los programas electorales, todo un listado de propuestas fragmentadas, y yo voy a decir esto en este tema, y yo estoy a favor de este tema, etc., cuando creo que en un contexto de crisis institucional es muy importante que los que van a ocupar esas instituciones y los que van a hacer esa política en Europa también definan ese modelo que es el que, digamos, va a inspirar su actuación política, de qué manera los partidos políticos van a interactuar en ese nuevo contexto, e incluso, y en esto creo que hay una demanda generalizada de la ciudadanía, cada uno de los propios candidatos que se definan y que nos muestren que tienen una opinión y una visión sobre lo que va a ser Europa. Voy a dejar aquí simplemente apuntado a todos estos temas porque la idea es hacer las ponencias cortas y porque muchas de estas cosas van a salir en las siguientes ponencias. Entonces, acabo aquí y le cedo la palabra a un compañero. Muy bien.